Y bueno, para hablar de temas financieros y económicos, ya está con nosotros aquí en el estudio Manuel Somoza. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Néstor, muy buenas noches. Bueno, Manuel, pues la semana pasada fue una semana de debate a partir de lo que fueron las cifras del crecimiento. Hay críticas, el gobierno federal estableció las razones y las causas por las que no hubo un gran desempeño en el primer trimestre. Después se agrega el tema del reclamo de los empresarios que dicen que la carga fiscal complica el trabajo y la generación de empleo y la inversión, así como esto de tener que pagar impuestos mes con mes y no poder deducir rápidamente. ¿Tú qué nos dices acerca de cómo se ha desempeñado el gobierno en este entorno? Porque el propio secretario, subsecretario Fernando Portela dijo que ellos le van a apostar a la recaudación. Bueno, hay datos bien interesantes al mes de abril. Salieron el dato de las finanzas públicas, son muchísimos. Voy a comentar los que a mí me llamaron más la atención. Evidentemente el gran ganador en estos cuatro meses es el gobierno. La recaudación se ha incrementado 8.6% de ISR y 21.2% de IVA, producto de que hay ahora alimentos, los de altas calorías que antes no tenían IVA, ahora lo tienen, más el IVA de la frontera. En conjunto, la recaudación se ha incrementado 13.6%. Qué bueno, es un buen dato. Lo que me preocupa y me desconcierta es que el gasto se ha incrementado 12.8%. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno está recaudando más rápido de lo que está gastando. Yo creo que si el gasto se acelerara, bueno, pues el malestar que hoy hay en el sector empresarial, tanto en grandes, medianas y pequeñas empresas, se iba a ir disminuyendo porque iban a ver que el dinero está ahí. Si se sigue gastando al mismo ritmo, no vamos a alcanzar el deficit autorizado del 3.5%. Y esto pues sí me preocuparía porque esa era una, o es una medida anticíclica. No sé realmente por qué no se está gastando más rápido. Porque no hay proyectos, porque la burocracia es enorme y de que se decide a que realmente se empieza a hacer la obra pasa mucho tiempo. Francamente no lo sé. Pero lo que sí creo que es importante recomendarle al gobierno y a las entidades encargadas de hacer ese gasto, pues es que lo apuren lo más posible porque la gente sí sigue sufriendo allá afuera. Y se nota el malestar con esas expresiones donde quieren que se revise la reforma hacendada. Y exactamente esa es la parte importante del papel que juega el gobierno en la economía como un factor de aceleración. Al momento que el gobierno gasta, al momento que el gobierno invierte, pues el resto de los sectores de la economía se van moviendo. Es una parte, digamos, de la función que tiene. Así ayuda. Además, en este año específicamente se autorizó el poder tener un déficit del 3,5%, eso es un montón de dinero, para que se gaste. Claro, no todo el gasto va a repercutir en mejores números económicos, porque una buena parte de ese gasto va a gasto social. Pero una parte debería de ir a infraestructura y esa es la que no se ve. Entonces, en los datos agregados que envía la Secretaría de Hacienda, es muy difícil saber qué partidas. Voy a tratar de hacer un análisis más específico para saber en qué se está gastando y de esa manera decir por qué no se está sintiendo. Evidentemente yo creo que sí se va a notar, pero ojalá y se notara rápido, porque la gente se siente desesperada, simplemente por ver el diálogo tan negativo que hay entre sector privado y gobierno. Muy bien, Manuel, Manuel Somoza, muchísimas gracias y estaremos pendientes de ese análisis. A ti, gracias. Bueno, con esto vamos a una pausa.